Señoras y señores, hinchas del fútbol, ha sido triunfo del Real Madrid 2x1 al conjunto del Barcelona en condición de visitante. Mire usted, en condición de visita, ganar de visitante para mí es un resultado espectacular. Hoy el Real Madrid con su jerarquía, con paciencia, con efectividad, porque hay que decir que el Barcelona lo gana 1x0 desde muy temprano y tuvo para haber marcado el segundo y tal vez el tercero, pero al frente un equipo acomodado en el terreno de juego, un equipo que no se desorganiza, un equipo que mentalmente es fuerte y todos conocemos al Real Madrid, sabemos que es un equipo que tienes que jugarle hasta el minuto 90 más la edición porque está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, a levantar. Tienen la presencia de un jugador que anda derechito con el gol, que anda dulcecito, como es este muchacho Belligan. ¡Qué señor jugador de fútbol! Hoy el Barcelona se va arriba muy temprano, una gran anotación de Gundogan, que aprovecha un despiste en la zona defensiva del Real Madrid y marca el primero para el Barcelona. El Barcelona se le fue encima al Madrid, tuvo la posesión, intentó, inquietó la delantera del Real Madrid, hay que decir que estaba totalmente perdida, Rodrigo y Vinicius no concatenaban una, pero señoras y señores, el Madrid es el Madrid. Charla técnica y en el segundo tiempo sale un equipo totalmente diferente. Encuentra el gol del empate muy temprano en el minuto 68, hay que decir que el técnico Carlo Ancelotti hace cambios muy interesantes. A la cancha Luka Modri, José Lu y estos jugadores son los que comienzan a entrar en ese circuito. Entrar con Valverde, a juntarse con jugadores como Belligan, y comenzaron a hacerle daño al Barcelona, que comenzó a confiarse que el resultado ya lo tenían prácticamente concatenado. Xavi también hace cambios ofensivos a la cancha Rafinha, a la cancha Robert Lewandowski, que venía de una lesión, pero finalmente, señoras y señores, al que le funcionaron los cambios fue al Madrid, porque en el 68 Belligan puso el 1x1. Aquí comenzó ya el desespero del equipo culé, un Barcelona que comenzó a sentir la presión de su gente, el punto nunca es bueno en condición de local, y quiso buscar algo más, dejando espacios significativos en la parte posterior, donde el Real Madrid, en el minuto 92, aprovecha tras un centro de este muchacho Carvajal, no alcanza a Luka Modri, pero sí llega a esa pelota, Belligan marca su doblete y le da el triunfo al conjunto del Real Madrid. Vuelvo y repito, siempre que jugues un clásico o jugues contra el Real Madrid, tenés que estar concentrado y mentalmente muy fuerte. Hoy el Barcelona, un buen primer tiempo, pero un segundo tiempo para el olvido y le costó, y por eso, hoy por hoy, el Madrid es el líder de la liga, tiene los mismos puntos que el Girona, pero por diferencia de gol, le gana la posición. Éxitos al Madrid y el Barcelona a mejorar muchísimo. Estas son las crónicas de Juancho, si te gustó este video, por favor compártelo. No siendo más te digo, Dios te bendiga, hasta la próxima.